La actividad del volcán Popocatépetl no cesa y en las últimas semanas ha tenido diferentes explosiones que han sido captadas por las cámaras de protección civil de Puebla y por ciudadanos de las comunidades cercanas. La madrugada de este sábado 20 de mayo, Dongoyo volvió a llamar la atención por una serie de explosiones y por arrojar material incandescente que despertó habitantes de Puebla, así como zonas cercanas al volcán. Mediante redes sociales, usuarios reportaron cómo se escucharon las explosiones, al igual que señalaron que hubo caída de ceniza volcánica. Protección Civil de Puebla informó que el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han sido suspendidas ante la presencia de ceniza volcánica. A partir de este sábado a las 4.25 am, así lo informó el mismo, a través de la cuenta oficial de Twitter. Asimismo, indicó que alrededor de las 7 de la mañana, por seguridad de las operaciones, el cierre del aeropuerto se extendería por dos horas más, aproximadamente, mientras personal de la terminal aérea y de líneas aéreas realizan la limpieza de pistas y calles de rodaje. Gracias por ver el video.